esta mini mora y un mmc se teletransportó a mi terreno me comentó de los beneficios del rango y uno de ellos era que podía colocar una catapulta así que le dije si por favor la podía traer así la veíamos me dijo que para utilizarla revisábamos tnt así que de inmediato me puse a buscar pólvora y arena crafteé algunas algunas tnt y me fui a donde estaba él y se la di para que la utilizara las primeras pruebas salieron medias se ve que hace tiempo que no lo utilizaba pero después empezó a funcionar bien es la segunda o tercera vez que me encuentro con un mmc y la verdad que se han portado re bien conmigo suscríbanse y comparten el vídeo denle like para más historias y